Música Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano Música ¿Qué quieres chino? Eso Música 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Wacha Bailen fantasma Bailen fantasma Puta, puta, pata No me cierres chino El baile del cu, moviendo el cu ose te va a encantar El cu, el baile del cu moviendo el cu el baile del cu El baile del cu y ahora bajando repasante y otra vez y ahora bajando despasante y otra vez y ahora bajando despasante Ahora va bajando despacito y otra vez Ahora va bajando despacito Vale nena que Dios es que se siente Y que yo abuso Vale nena que yo soy de amor y te va a gastar Ahora va bajando despacito Ahora va bajando despacito 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 Ahora va bajando despacito Despacito, bajando despacito La nena que yo sé que sos bien puh Me va a botar La nena que yo sé que sos bien puh Es pa' cantar El baile del cú, moviendo el cú Baila con calma, baila con calma Uuuuh, bien palma Baila con calma, baila con calma Cú, 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 ya, cú, ya, Pac-Man Al,ita, un café Que me cierre chino El baile del cú, moviendo el cú Lo sé, te va a encantar el cú El baile del cú, moviendo el cú El baile del cú, el baile del cú Moviendo el cú Y ahora van bajando despacito Y otra vez Ahora van bajando despacito Ahora van bajando despacito Y otra vez Ahora vas bajando despacito, ahora vas bajando despacito, 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 despacito Dale nena que yo se que sos bien bug, y te va a botar, dale nena que yo se que sos bien bug, te va a cantar El baile del Q, moviendo al Q Baile batasma, baile batasma, Q, Q, Vía batasma, que aunque a todo el mundo le den video Leslie Records Una llamada puede salvarme Una mirada un poco más Y en el instante en que te vi sentir vivir Y así como te vi partir, morir Mi vida dejaste la casa, mi vida rompiste mi alma Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la casa, mi vida rompiste mi alma Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Por ti Por ti Una llamada puede salvarme Una mirada un poco más Y en el instante en que te vi sentir vivir Y así como te vi partir, morir Mi vida dejaste la casa, mi vida rompiste mi alma Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar Y ahora Y aunque a todo el mundo les envidieron Leslie Records Una mano con las manos Una mano con las manos ¡Eso! ¡Venga! Una, dos, acabo Una, dos, acabo Una, dos, acabo Una, dos, acabo Y baja, baja en el hotel Una, dos, acabo Una, dos, acabo Una, dos, acabo Y baja, baja en el hotel Una, dos, acabo Y baja, baja en el hotel Una, dos, acabo Una, dos, acabo Una, dos, acabo Una, dos, acabo Y va a acabar en el hotel Una, dos, acabo 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 Mola copa loca de coca Quiere que la coca, la coca, la toma Esa nena baila re loca de coca Esa nena baila rocroca, rocroca de coca Y quiere que la coca, la coma Quiere que la coca, la coca, la coma Cumbia Cumbia ¡etти! Conan 2 a cabo, conan 2 a cabo, conan 2 a cabo, y'wacaboo agaje en el hotel Conan 2 a cabo, conan 2 a cabo, yconan 2 a cabo, y'wacaboo agaje en el hotel Báilate demasiado bien, báilate demasiado bien Con la voz a cabo lindo te, eh, con la voz a cabo lindo te Ella nena baila, se como la copa en lo que lezco Quiere que la tome, la tome, la tome Quiere que la tome, la tome Ella nena baila re loca de coca, nena quiere que la tome, la tome Ella nena baila rock loca, rock loca de coca Y quiere que la tome, la tome, la tome, la tome, la tome, la tome Leslie Records